Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos ese ambiente nuboso, esa nubosidad va a ir a menos, sobre todo en la mitad norte de Castilla y León. En el sur todavía tendremos algunas nubes con algunas precipitaciones débiles que se podrán volver a dar durante esta tarde. Esta mañana nos han visitado de forma muy dispersa, han ido viajando de oeste a este, dejando 4 litros por metro cuadrado en puntos de Salamanca como en Vitigudino. Como les digo, esta tarde menos nubes, con ambiente más soleado, sobre todo hacia el norte de Burgos, el norte de Palencia, sin embargo, en la mitad sur, hacia el extremo sur, tendremos todavía esas nubes que nos dejarán alguna precipitación débil. Vemos en los ecos del radar cómo han ido viajando de oeste a este, como les decía, han viajado un poquito más al norte de latitud de lo que esperábamos, por eso hemos amanecido con algunos chubascos en puntos de Valladolid, también de Zamora, incluso de la ribera del Duero en Burgos, ahora los tenemos en Soria y de forma discreta se podrán volver a dar esta tarde en la mitad sur de Castilla y León. Esa nubosidad irá a menos, sobre todo se han abierto algunos claros, aunque hemos amanecido con algunas brumas y bancos de nubes en baja. Si tenemos la aproximación de ese frente, que sobre todo mañana por la mañana a primeras horas podría dejar algunas precipitaciones en el noroeste del país, también en el noroeste de Castilla y León, hacia León, el Bierzo y sobre todo en puntos de Sanabria, pero sobre todo las esperamos a últimas horas de la jornada de mañana con ese viento de componente sur que hoy sí lo vamos a notar especialmente en puntos altos de la cordillera Cantábrica. La precipitación acumulada prevista para esta tarde, fíjense que nuevamente se concentra en la mitad sur de Castilla y León, será de forma débil, algún chubasco disperso nuevamente como los que hemos tenido esta mañana, se podrían dar en las sierras del sur y en puntos de la meseta de Ávila, de Salamanca también llegarían a puntos de Segovia e incluso del sur de Soria, así como en puntos de Burgos, de forma más dispersa y discreta en Zamora, con ese viento, como les decía, de componente sur, ese viento de suroeste que va a hacer que esas temperaturas se disparen especialmente en las merindades, con ese ambiente más soleado y con ese viento esas temperaturas, sobre todo en el Cantábrico, tienden a subir. En puntos de la meseta también lo van a hacer, aunque ese ascenso será mucho más ligero, pero como ven, salvo en el Mediterráneo, prácticamente suben en casi todo el país las temperaturas máximas hoy y continuamos con esa anomalía térmica positiva que nos va a acompañar sobre todo hasta la jornada del jueves, a partir del viernes podrían bajar las temperaturas, tras el paso de un frente frío bajarían ligeramente, pero de cara al fin de semana volverán a subir, así que tendremos nuevamente ese ascenso térmico asegurado para el fin de semana. De momento esta tarde esas precipitaciones dispersas de forma débil se podrían dar, como hemos dicho, en la mitad sur hacia la meseta de Valencia, de Valladolid, en Zamora, en el sur de Burgos, también en Soria o en Segovia y sobre todo en puntos de Salamanca o Ávila. Con 17 grados de máxima en Valladolid, 15 en León, también en Soria, hasta 18 podríamos registrar en Salamanca o en Zamora, 14 en Burgos, pero en el norte de Burgos podrían llegar a esos 18-19 grados con ambiente más soleado, como les digo, se irá abriendo el cielo, sobre todo en la fachada más occidental y hacia el norte de Castilla y León. Mañana la aproximación de ese frente dejará precipitaciones a primeras horas y un nuevo frente a últimas horas, especialmente en Galicia, que nos afectarían a puntos del noroeste. Amaneceremos con bastante nubosidad de tipo bajo, pero irá levantando y en el resto de la península ese frente lo que va a enviar es bastante nubosidad de tipo alto, dejará el cielo bastante velado. 22 grados de máxima se podrían registrar en Bilbao con ese viento de sur. Mañana 22 en Badajoz, 25 en Sevilla, 23 en Murcia, 18 en Zaragoza o 17 en Madrid. Los mismos que en Burgos, 18 en Salamanca con 8 de mínima aquí, 8 en Ciudad Real y 8 de mínima también en Barcelona, 9 en Bilbao. En Castilla y León una jornada con nubosidad de tipo bajo por la mañana, nuevamente en puntos de León como la que hemos tenido hoy, también en Burgos, en puntos de la meseta de Zamora, de Salamanca y de Ávila. Irá levantando y sobre todo por la tarde tenderá a haber bastante nubosidad de tipo alto, que también llegará a puntos de Soria. Esas precipitaciones a primeras horas se podrían dar de forma dispersa y sobre todo a últimas horas de la jornada en El Bierzo y Sanabria. Con 18 grados de máxima mañana en Valladolid, 17 en Burgos, 18 en Segovia, siguen subiendo esas temperaturas en algunos puntos, 8 de mínima en Zamora, 5 en Burgos o en Ávila. En León amaneceremos con bastante nubosidad de tipo bajo, sobre todo en puntos de la meseta. Algunos claros se abrirán especialmente hacia El Bierzo, aunque a primeras horas y sobre todo a últimas horas tendremos esas precipitaciones débiles en este sector. En las zonas de sierra se irá cubriendo el cielo a partir de mediodía, con 18 grados de máxima en Ponferrada, 14 en León, 13 en Riaño o 16 en La Bañeza. Con esas mínimas, como ven, sin apenas esas heladas se podrían dar en algún punto, pero serían muy débiles, casi no las vamos a tener. En Burgos y en Palencia tendremos ambiente de cielo más cubierto con el paso de las horas, sobre todo en la montaña palentina, algunas nubes bajas por la mañana y nubosidad de tipo alto que irá llegando desde el sur velando el cielo. También en Burgos, sobre todo en el entorno del Duero, esas brumas y en el Alfoz de Burgos por la mañana algunas nubes bajas. 17 grados de máxima en Palencia, también en Burgos, 18, 20 incluso o 21 en el Valle de Mena, en el extremo norte, con viento de sur todavía mañana. 16 grados de máxima en Cervera de Pisuerga o en Aranda de Duero, con mínimas entre los 4 y los 8 grados. En Soria y en Segovia también amaneceremos con algunas brumas, especialmente en puntos de la meseta de Soria. Aquí irán levantando esas nubes bajas e irán llegando sobre todo nubosidad de tipo alto en puntos de sierra, ambiente algo más nuboso, sin precipitaciones, con 18 grados de máxima en Segovia, 16 en Soria, 2 de mínima en Cuellar, los mismos que en Soria, 4 en Almazán o 2 también en el Burgo de Osma, 7 en Riaza. En el sur algunas brumas, hacia la Moraña, en puntos sobre todo de los fondos de valle de las sierras del sur, sobre todo en el oeste de Salamanca, podrían llegar algunas precipitaciones débiles, pero sería poca cosa y bastante nubosidad de tipo alto que dejará el cielo velado. 15 grados de máxima en Ávila, 20 se podrían registrar en Vitigudino o en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, en Alba de Tormes, 19 en Piedraíta o 18 en Sotillo de Ladrada, con esas mínimas que no bajarán de los 5 grados, de los 8, de los 9 en algunos puntos del campo charro. En el centro de la comunidad también amaneceremos con algunas brumas que se irán disipando y tendremos nubosidad de tipo alto, con esas precipitaciones débiles en el entorno de Sanabria. En Zamora, 18 de máxima, en Toro también, en Valladolid, 17 en Peñafiel, 16 en Sanabria, con 7 de mínima, temperaturas muy suaves, esas mínimas 6 en Valladolid, 8 en Villalpando. El jueves nos llega a ese frente, que sí que dejará precipitaciones ya desde la madrugada en el noroeste, irán viajando y serán más débiles hacia el sudeste, aquí llegarán más disueltas, menos forzadas. Las temperaturas siguen subiendo y este día podrían llegar a los 20 grados en Palencia, los 20 en Burgos, 21 en Zamora, fíjense, normalmente altas, con mínimas muy suaves, entre los 4 y los 9 grados, nuevamente esas precipitaciones irán a menos en la jornada del viernes, aunque a primeras horas las tendremos todavía en la fachada más oriental de la comunidad y seguirán abriendo claros por el oeste. Las temperaturas en esta jornada, las máximas bajarían, pero se quedarían sobre todo todavía sobre los 13, 15 o 16 grados de temperatura máxima, seguirían siendo altas, aunque no tanto. Como siempre les recuerdo la cuenta de x, arroba tiempo ciltv o nuestro correo electrónico que es el tiempo arroba rtubecil.es. Ya saben, nos pueden enviar sus fotos o vídeos. Empezamos con ese bonito candelazo al amanecer. Susana nos lo envía desde Aldeamayor de San Martín, en Valladolid. También podemos ver esas cigüeñas que ya han llegado hacia León, nos lo comenta Yolanda Rodríguez. Y en la siguiente podemos apreciar esas bonitas vacas pastando plácidamente en Pineda de la Sierra, Burgos, compartida por Martín Andrés. Vemos también ese cielo algo velado por nubes altas como las que tendremos mañana en el Valle de Batuecas, Salamanca, compartida por Adelia Segundo. Y por último nos despedimos con ese bonito mix de nubes bajas y sol velado por nubes altas desde Baños de Cerrato, en Palencia, enviada en este caso por Maricruz La Corte. Pasen buena tarde, les veo después. Gracias. Gracias.